Música Desde CECAP trabajamos por la plena inclusión de las personas con especificidad en el mundo laboral. Por ello buscamos para nuestros participantes prácticas laborales de acuerdo con su perfil, haciendo que adquieran un rol de trabajador y dándoles la oportunidad de encontrar un trabajo con mayor facilidad. ¿Qué formación tienes relacionada con tu puesto de trabajo? El curso de FEMME de digitalización. ¿Cuáles son tus funciones? Primero, aquí están las grapas, aquí con tres papeles, meten tres papeles y los meten por el escaneo. ¿Y lo hago? Luego lo escaneo, luego lo reviso. ¿Cómo es tu relación con los compañeros? Yo con los compañeros me llevo muy bien. ¿Con todos? Con todo el mundo, sí. ¿Te gusta tu puesto de trabajo? Sí, me gusta, sí. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con una persona con especificidad? Pues la verdad es que es una experiencia muy gratificante. La verdad es que te das cuenta del potencial de estas personas, de la capacidad de trabajo y del espíritu de superación que tienen por las especiales circunstancias que les ha tocado vivir y valoran muchísimo donde han conseguido llegar, sobre todo gracias a su esfuerzo. ¿Pensabas que iba a ser diferente trabajar con una persona con especificidad? Hombre, nosotros aquí en Solís ya llevamos varios años trabajando con este colectivo de personas y ya sabemos que trabajar con ellos es básicamente llevarse alegría, porque son, como te decía antes, personas con un espíritu de superación increíble, con una actitud ante la vida siempre muy positiva. Tenerlos entre nosotros en un entorno totalmente normalizado, sabiendo que no han tenido nada fácil en la vida desde que nacieron, pues eso es una adiciente y una cosa muy bonita para nosotros el poder compartir día a día con ellos esa experiencia laboral. La relación con José, no solo la mía, sino la de todos los compañeros, es estupenda, porque es un chico encantador, muy simpático, muy educadísimo, siempre de buen humor, siempre con el mejor de los talantes, trabajador y es un gusto tenerle aquí cada mañana con nosotros. ¿Qué formación tienes relacionada con tu puesto de trabajo? Mi puesto de trabajo tengo relacionado con el lado medio de farmacia y para farmacia. ¿Cuáles son tus funciones en la farmacia? Son… Conmosión, recepcionar pedidos, colocarlos, despachar, o diponer… … medicamentos y… moon … Il tema de las recetas esto lo doy, un momento de facturación ¿Cómo es tu relación con los compañeros? Buena. ¿Buena? Sí. ¿Te lleva bien con ellos? Sí. Son muy buenos jefes. ¿Y cómo ha cambiado tu vida con estas prácticas y con este trabajo? Pues, como he dicho antes, las prácticas del instituto hice más bien un poco. Con estas que son prácticas profesionales he aprendido muchísimas más cosas. Pues la experiencia es muy satisfactoria y gratificante. Porque, bueno, ves la facilidad con la que ella quiere aprender, hace las nuevas tareas, la alegría con la que trabaja, las ganas de aprender que tiene. Y para mí ha sido muy satisfactoria, tanto a nivel personal como profesional. Porque ella puede realizar cualquier trabajo, igual que otros auxiliares que he tenido, incluso con... realizando esas tareas mucho mejor, pues yo creo que tiene unos beneficios también intangibles de cara a la sociedad, de cara a ellos, de cara a los padres de estas personas. Pero, vamos, yo ya la veo muy contenta, veo que tiene con ganas de aprender, con alegría. Y luego, pues, es una persona que escucha, que aprende, que es muy constante. ¿Qué formación tienes por tu puesto de trabajo? Yo hice un curso de cocina en polígono y luego busqué el trabajo. ¿Te gusta tu puesto de trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque me llevo bien con todos y me gusta cocinar todas las cosas de todos los platos. ¿Cuáles son tus funciones? Preparar el cuarto frío y cuando termino el cuarto frío me pongo en la piedra. Hay escalopes, croquetas y los filetes en las planchas. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros? Muy contento con ellos y me llevo bien con ellos. ¿Cómo han cambiado tu vida con este trabajo? Nada, que mi vida ha cambiado en buscar trabajo, en buscar un piso vivo compartido y mi vida... Indefendizada. 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 También siempre. La verdad que para nosotros es muy bueno. O sea, desde el principio le valoramos como una persona normal, porque desempeñan tu trabajo como una persona. Entonces, para nosotros es que no hay ningún problema. Es uno... En principio piensas que tienes que estar dos días muy encima de él, porque... Pero la verdad que es nada que cogió el hilo. ¿Cómo es tu relación con Javi? Pues muy bueno. Me parejo su padre. La relación es buena. Está dispuesto, cumple con su trabajo, que es lo importante, y se lleva bien con los compañeros, no es problemático en ningún aspecto. Eso es lo más, como te digo, lo voy a decir. ¡Gracias!